Desde temprana hora, cientos de personas llegaron a la línea fronteriza entre Tijuana y San Diego. La razón, reunirse con sus familiares que se encuentran en la Unión Americana y celebrar el tradicional Día de Acción de Gracias. Voy de visita por el Día de Gracias. A comer pavito. A comer pavo. Sí. Voy de visita. Y es que muchos mexicanos que se encuentran en la Unión Americana están imposibilitados de regresar a su país por su situación migratoria. Es por esto que sus familiares con visa de turista acuden a visitarlos. Oh, muy importante. Porque es la fecha donde se une toda la familia. Sí, pues vamos a festejar esta fecha con ellos y a ver qué compramos. Otro de los motivos para muchos es aprovechar los descuentos que ofrecen la mayoría de las tiendas. Así es, con mi hermana. ¿Y las compras qué tal, también? También. Sin embargo, no todo es frenesí de consumo y comida. Hola. Hay cientos de personas que deambulan por la frontera en espera de una oportunidad para cruzar a Estados Unidos y tener una mejor oportunidad de vida. Como don Enrique, quien llegó del estado de Michoacán en busca del llamado sueño americano. Sí, pues sí, una... Pues depende de que caiga la neblina. Para el cerro ya no se hace, ya por allá no se puede. Por aquí, por enfrente, pues se mira que se puede. Unos van y otros... Otros nos atrapan, pero ahí vamos. Así como él, cientos de personas se extrañan a la familia, esa de la que se separaron al ser deportados. Pues se siente uno desmoralizado con lo mismo de que está lejos de su familia, de su familia uno y pues aquí ha sido la lucha para cruzar y poder estar con la familia. Unos van, otros se quedan. Así es la frontera, que divide, que separa, que marca límites, los cuales solo algunos pueden cruzar. Síntesis Tijuana, Jorge Nieto.